Medrano, la pide Chaparro, la recibe Valdés, está como loco el banco de Tab San Pedro, Medrano para Valdés, 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 el arquero, la hormiga Arce, la hormiga Arce, la hormiga de hormiga no tiene nada, gigante Arce y tiro de esquina para Real Pilar. Acompaña a Carri Caburo, sigue Carrizo bailando sobre la número 5, buena marca de Prosperi, sale la oveja, la pilla, el ex San Lorenzo, termino perdiendo en esta, ganó Carrizo, tapó el Chapo, brillante Martínez que viene teniendo muy buenas atajadas. Delantero, ya la salida de la edad, Mandracho, pelota larga de Mandracho, la peina a Disanto, le queda a Mauche, el arquero, bien por, el arquero bien por Forastiro, le truncó el gol en esta, Pablo Mauche, que se juntaron los dos, se juntó Disanto y Mauche. Los Eucalitos y la fiebre amarilla, la pelota viene por afuera para Alderete, ya viene Alderete, la pide por afuera, viene abierto, Nicolás Pinto, domina atrás Papayani, le pegó de Zurda, el arquero rebote, termina despejando, un poco rústico pero muy efectivo Andrés Ortiz, arrancó sorprendiendo de Zurda, el disparo de afuera, buena reacción de Palermo. Le va a pegar Capelino. Está para pegarle Capelino, se viene la Wilson, se defiende Toledo, ahí está Capelino, oh, el arquero, el arquero Toledo, bien por él, construyó una muralla en el arco Toledo, y ahí, tiro de esquina para la Wilson Pibes de Ciudadela. La pelota se va en profundidad, Juan Cruz, Juan Cruz grande, pelota hacia arriba, viene Parra, la dejó correr Parra, qué bueno, tiempo y terreno, puede estar ahora, viene Bugner, se le fue larga Parra, está el arquero fenomenal, fenomenal el arquero. Cuando el árbitro marca el final, de los primeros 20 minutos, apareció la chance del empate, cuando no pasaba nada, para Fiebre Amarilla, qué bien, apareció Parra, para dejarla correr, para definir, definir, pero no pudo entrar, porque el arquero Robledo se quedó con el mano a mano, gano a cero con un golazo, el tiro libre de Peralta, los eucaliptos. Sigue González, sigue González, la apertura hacia la izquierda, se viene Flores, deja atrás para Brisela, es buena, a ver si se apura, Brisuela la pierde, y ahora, y ahora quién vuelve, se viene Luna, está el gol de Cabrera, sigue Luna, 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 Sotola, atajó Sotola, el rebote, le queda Ojeda, el cambio de frente para Luna, el control con pierna zurda, a ver qué pasa con este avance de las piedras, las pone bajo la suela, y me parece que va a tener un poco la pelota ahora del equipo, del cual es presidente Otamendi, se viene Ojeda, Ojeda, la apertura a la derecha, Burruchaga, puede estar el segundo, el centro de Burruchaga, y Sotola de vuelta, el rebote le queda a Gadea, Luna que controla, va para Ojeda, a ver el derechazo de Ojeda, le enganche para la pierna zurda, la pincha Luna, Cabrera, está habilitado, la pincha por arriba, y la pelota se va, se va del arco de Sotola, qué bien que la hicieron, una calidad de fútbol, estamos teniendo, en este hermoso partido entre las piedras, y Villa Lañata. Salida de Capelino, ahí está la Wilson, la Wilson y la pelota, una historia de amor, Borja larga el cabezazo, lo ponía por allá Vallejos, quería pegarle Jiménez, está llegando Capelino, el arquero, el arquero Toledo, linda de Capelino, te digo que juega bien, juega bárbaro Capelino, fue a cortar Fiambre, se encontró con la mano de Toledo, por ahora salvando, seguimos cero a cero, le va a ir a pegar Jiménez, está Nahuel. Miquelas González, bajo la suela la pone, el pase muy bueno para Flores, entrega para Gómez, solo por derecha está Esmarra, a ver si engancha y le pega, sigue Esmarra, el engancha, el zurdazo, el arquero Argaña, Arás, la manda al córner, tiro de esquina para Villa Lañata, rápidamente, no quiere que pase un segundo, el equipo de Naranja, bien de cabeza gadea, la pelota la va controlando bien, la duerme, se viene para Costa, el derechazo y Sotola, Sotola volando y mandando la pelota al córner, ahí tiro de esquina, que favorece a las piedras, la orden del árbitro, se prepara Luna, el derechazo de Luna y Sotola se le metía, se le metía a Sotola que es chiquito pero salta mucho y manda la pelota al córner, le va a pegar a esa pelota ahora Güero, entrega ahora las salidas de Villa Lañata, si viene Miqueas a ver qué hace, si pone un freno va para adelante, yo creo que va para adelante, el rebote le queda a Dramis, habilitado, va para Miqueas, está el cuarto, Miqueas, Argaña, Arás, respondiendo bien, a partir de ahora tres minutos más, una eternidad queda, está solo Ojeda por derecha, abierto por izquierda está Cabrera, se abre por derecha también Gadea, que buscará el bueno de Semilla Luna, la orden del árbitro, le va a pegar, a ver, va Luna, cortito para Cabrera, el disparo al arco, Sotola y la pelota al córner, hay tiro de esquina para las piedras y a sufrir se ha dicho por parte de Villa Lañata. Machuca en Fénix con el número 14, avanza Pérez Acutia para Burruchaga, el zurdo tiene remate, Burruchaga, el arquero García se lo perdió Gonzalo, se lo perdió Gonzalo García. Bueno, buen remate de media distancia, el rebote inconveniente siempre, hacia adelante, y el que no pudo entrarle bien a la pelota fue García, que la calzó muy de arriba sin poderle buena dirección, ni precisión en esa pelota. Otro cambio, sale de la cancha el zurdo, por esto. Viene por allí el escano, la va controlando, se va animando, Argentina Streamers. La bomba, y Anconetani hizo una de volei, impresionante, la bomba del Escuevich, y el tiro de esquina con el número 11 Flores para el conjunto de Azul. Buena aparición, Bambi, porque la agarra picando, le da con todo el empeine, y como se le movió un poco la pelota a Cedrola, no quiso dar ventaja, se le sacó el córner. Ahí va el Chichi, Flores, Anconetani casi olímpico, cómo le pega este Cristiano, mamá mía. Saca de costado, Rota, atacando, Barbosa, se viene el siguiente en cara, por el evento lo pide Valenzuela, va el pelado, tiene cerca a Ponce, engancha, busca su gol, Valenzuela. Atajadón de Orlando. Tremendo, es tremendo allí lo de Valenzuela, para con ese quiebre de cintura, dejarlo completamente desairado a Gonzalo Sani, el remate derecha, y con reflejo feliz. Dos y uno no tan alto, ahora sí va un grandote, ¿ves? Ahora es más difícil. Cómo la pasa el Pitu, por abajo, el Pitu por arriba, ángulo, impresionante el perro de la fuente. Al ángulo se la sacó al Pitu, a Belay de la fuente, habrá lateral para el conjunto de Ariasport.